¡Buenos días! Muchas gracias a todas y a todos los representantes de los medios de comunicación, de las redes sociales, por acompañarnos en esta mañana, por acompañar a nuestra precandidata que el día de hoy va a presentar este comité, la verdad, ya irá a hablar un poco más, pero este comité de campaña que en las próximas semanas tendrá esta tarea de dialogar, de organizar distintos sectores de la sociedad y distintos temas que implican una campaña. Ustedes saben que la Ciudad de México es inmensa, es grande y requiere de muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo y por eso aquí se han articulado muchas capacidades, mucha experiencia y seguramente van a ayudar a nuestra precandidata a mirar a la captura del gobierno en 2024. Esto es un comité agro, rural, diverso, que incluye a dirigentes políticos, a representantes de la sociedad civil, de los movimientos sociales, a compañeros y compañeros que vienen de la iniciativa privada, de distintos sectores de la sociedad en la Ciudad de México y que, como les digo, tienen la pared de organizar la campaña desde un punto de vista organizativo, político en la Ciudad de México. Ya más adelante se va a pasar con el tema programático, pero aquí están los responsables de organizar la campaña de nuestra precandidata clara a mirar hacia la captura del gobierno. Así que sin más, los dejo con la gente que seguramente no, que va a ser la caja del gobierno de la Ciudad de México en la Ciudad de México. Gracias a todos los amigos, amigos, compañeros, compañeras de toda la vida, como quien se dijo aquí, que han jugado papel relevante en esta ciudad. Y también quiero agradecer la presencia del compañero Mario Delano, presidente de nuestro partido Moreno, presidente de la ciudad, presidente de la ciudad, y al compañero Claudio Encina, que va a servir también todo el coordinador de otra estructura que en los próximos días vamos a presentar, que será nuestro consejo asesor, nuestro consejo consultivo, nuestro consejo para la presentación de un programa de los temas más importantes para la ciudad. Quiero recordarles que el compañero Omar García Jarduch, también el doctor José López-Gatell, Mariana Boy y Miguel Torruco forman parte de este primer consejo que va a estar a cargo del compañero Alejandro Encina. Y personas como Mariana Boy, que además de ser especialista en el tema medioambiental, también nos va a apoyar en su momento. Bueno, hoy es lo único, hoy tienen libertad todos, incluso los que son funcionarios públicos de estar el día de hoy con nosotros, pero los que tienen algún cargo público en los próximos días estarán incorporándose de lleno, ya que no tengan esta responsabilidad. Bueno, nos hemos juntos el día de hoy daros un día para presentar a nuestra coordinación política de pre-campaña a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y este es un espacio de diálogo, de acompañamiento hacia la sociedad. Ahí se convierte esta gran coordinación en un enlace con los distintos actores económicos, políticos, culturales, sociales que tiene la ciudad. Cada una y cada uno de quienes hoy integran esta coordinación representan la fuerza de nuestro movimiento. Son hombres y mujeres comprometidos en la democracia y la transformación. Y primeramente quiero agradecerles a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes, el que participen y se hayan sumado a esta coordinación de campaña. Esta coordinación trabajará para organizarnos y fortalecernos, para sumar e incluir esfuerzos, iniciativas, ideas de todas y de todos los que quieren aportar para el triunfo de nuestro movimiento en esta gran Ciudad de México. Vamos a fortalecer nuestra alianza con la sociedad. Cada día nos fortalecemos y crece el respaldo a nuestra propuesta. Cada día fortalecemos la unidad del trabajo, porque aquí lo más importante es el proyecto que se quiere para esta ciudad. Porque nuestro movimiento le pertenece a las ciudadanas y ciudadanos de toda la gran capital del país. Somos una fuerza transformadora que busca en todo momento mejorar la vida de las personas. Y en este movimiento aquí todos y todas hacen falta. Nadie sobe, nadie. Así que, por eso es tan importante para su servidora el que esta coordinación esté muy bien representada y a lo mejor se irán incorporando otros más en la siguiente etapa de la campaña que será a partir de marzo. Se trata de defender los avances y logros del presidente Andrés Manuel López Obrador y también ir de la mano de nuestra precandidata a la presidencia, la doctora Claudia Sheinbaum, con la idea de organizar cada grupo de esta gran ciudad. Porque nuestra ciudad continuará la gran transformación que impulsó la autora Claudia Sheinbaum. La ciudad que dejó la autora Claudia Sheinbaum hoy es una ciudad esplendorosa, segura, con instituciones que trabajan para la justicia, con una ciudadanía valiente, participativa y sobre todo consciente. La revolución de las conciencias inundó la ciudad de México y está venido desarrollando y jugando un papel protagónico desde hace muchas décadas, pero para continuar con gobiernos de izquierda desde 1997. Así que quiero y aprovecho y reconocer el enorme trabajo realizado por la doctora Claudia Sheinbaum, quien ha sido una jefa de gobierno, como decimos, excepcional, que ha dejado una obra extraordinaria y políticas públicas que deben consolidarse y expandirse. Ella ha sido, Claudia Sheinbaum, la mejor gobernadora que ha tenido el país aquí, en esta ciudad de México. Y yo creo que la ciudad de México es hoy muy diferente a lo que teníamos en el 2018. Hoy se ha convertido esta gran ciudad en un referente mundial en temas de innovación digital, de movilidad sustentable, de cuidado al medio ambiente, de recuperación de espacios públicos y muchos temas. Muchos premios internacionales han llegado por el buen desempeño y por programas que hay que presumir. No tenemos duda, entonces, que Claudia será la primera mujer presidenta de nuestro país. Y eso es una muy buena beneficia para todas las mexicanas mexicanas. Porque sabemos que vamos, seguramente, a gobernar de la mano desde la presidencia con esta gran ciudad de México. Y continuaremos mejorando la vida de la gente. Esta ciudad es el epicentro de la transformación. Es el corazón de la Cuarta Transformación. Es la solidaridad, es la democracia y los derechos. Aquí nació nuestro proyecto alternativo de nación. Aquí comenzó el cambio, el gobierno con honestidad y combatiendo a la corrupción. Aquí, en esta ciudad, inició el gobierno que pone primero a quienes más lo necesitan. Aquí se inauguró la pensión para adultos mayores, las betas para niñas y niños y muchos otros programas sociales que hoy son vanguardia a nivel internacional. Aquí daremos una gran batalla para consolidar la transformación de México. No nos cabe la menor duda del triunfo de la honestidad por encima de la corrupción. Vamos a recuperar también la mayoría calificada del Congreso de esta ciudad y los gobiernos de todas las alcaldías para ponernos al servicio de la gente. Así que vamos a iniciar presentando a cada una y uno de ustedes, de los compañeros y compañeras que el día de hoy nos acompañan. Está presente justamente el compañero Manuel Calayero, que es representante del Partido Verde y que se suma a esta coordinación de campaña. Muchísimas gracias. La compañera que ya lo hemos mencionado, Mariana Bui, fue nuestro enlace con los sectores ambientalistas de la Ciudad de México. El compañero José Buendía, coordinador de mensajes de la República de México. Rigoberto Zaldaro, coordinador de estrategia territorial. Y creo que todos saldrán de sus compromisos que tienen para sumarse de tiempo. Hoy está presente, igual que otros más, porque es domingo y tienen libertad de participar, pero en el momento en que ellos salgan de las tareas que hoy ya tienen recomendadas, pues podrán sumarse a esta pre-campana. Rafael Parazas Durán, nuestro querido sindicato, padre de los diputados de la Comisión Socialista, y junto con otros compañeros más, de generar una metodología que garantice la participación ciudadana de los capitalinos para definir los temas y los grandes cambios que requiere la Ciudad de México. Es decir, las consultas ciudadanas y los métodos para lograr esta participación. Está Daniel Zuckerman, un gran honor, el salario de un lado con los estudiantes de esta Ciudad de México. Marcela Fuentes, la diputada Marcela Fuentes, que es la diputada para el relato de los colegios. La diputada Ana Francis, coordinadora de la estrategia cultural para la Ciudad de México. En ese evento, ella nos va a ayudar a hacer un enlace a todos los que van a subir y a otros actores como la de los colegios. La diputada poderada Lupita Chavila va a hacer un enlace con los compañeros y compañeras del suelo de conservación, con los productores y con todo el tema que tenga que ver con el productivo en esta Ciudad de México. El viva también. El viva también. Enlace con los sectores empresariales. Y también, Monserrat Montaja, que tiene una idea muy importante, que es evitar la compra del voto en esta Ciudad de México. Te mis choques Villanueva, diputada, enlace con los votos, Tomás Viejo, él es el responsable de la promoción del voto en esta ciudad. El compañero José Luis Rodríguez, que está dentro de este equipo de compañeros que se van a liberar muy pronto. Él va a tener enlace por los sindicatos y por los gobiernos sociales. Nuestro querido compañero César Clavioto, senador, él ha cumplido con nuestro vocero, va a continuar con este papel y con Nuzma que tiene asignado. El diputado Héctor Díaz Colarco, aquí está el responsable de enlazar todas las propuestas del gobierno con el consejo que vamos a presentar en los próximos días. Jaime Reyo, dirigente social, que ha hablado por los gobiernos sociales. Eduardo Sarmillán, representante ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México. También estará con nosotros, hoy no pudo estar, Héctor García Nieto, que va a hacer enlace con las candidatas y candidatos de esta ciudad, que pues ahorita todavía estamos en proceso y que muy pronto habrá noticias. Bueno, ahora señalos muy buenas. También Carlos Sandelaje, el diputado y que va a tener enlace de impunso a la provincia local en la ciudad de México. El diputado federal Julio César Moreno, ¿no lo está? El diputado federal Julio César Moreno, ¿no lo está? Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Él nos va a ayudar a hacer también un papel en medios y poseña de la pre-campana. Gracias. Carlos Castillo, el diputado de un saludo que está, si lo hagan, no. Él va a hacer nuestro enlace con las alianzas políticas y sociales. La compañera Rocío Márquez será la señora presidenta de la Universidad de México. También Jenny Segur, el doctor de la Universidad de México. También Jenny Segur, el doctor de la Universidad de México. Gracias. 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 en donde estarán funcionando muchas actividades, sobre todo de temáticas y contenidos que se estarán desarrollando sin presencia, por razones de la campaña y en más adaptados de la campaña. En los próximos días se presentará al Consejo Asesor Programático para la Ciudad, como dije, encabezado por el compañero Alcalde de Sáenz. Así que tenemos todos estos días muchas actividades y estoy segura que con tanto talento y representación de lo que es nuestro movimiento, vamos a lograr ganar el próximo año. Estoy segura que esta coordinación de campaña sumará todos los esfuerzos y todo lo necesario para obtener el triunfo. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos, que como ven es un extraordinario equipo y ya para cerrar, le vamos a pedir a nuestro Presidente Nacional, compañero Mario Delgado, por hacer un detalle de toda la campaña. Muchas gracias. Gracias. Y que está claro que representan lo mejor de la ciudad. Y creo que la tarea de nuestra campaña va a ser justamente contrastar las dos visiones que hay de la ciudad. Primero, la de cartel inmobiliario, la ciudad como un motivo La corrupción, el conflicto de interés, el tráfico de influencias O una ciudad que es un espacio para el libre desarrollo de derechos y de libertades Y de acceso a todas y todas las mejores condiciones de vida No se nos debe olvidar que hace muy poco tuvimos un gobierno que aparentó llegar a la izquierda Y se convirtió en un aliado de la derecha El gobierno de Mancera se caracterizó por la corrupción, por el crecimiento del cartel inmobiliario Se perdieron los avances que se tenían en materia de seguridad Regresó el miedo, regresaron las complicidades con la violencia organizada Las ciudades están en materia de derechos No hubo ninguna mejora en los servicios públicos Y la gente vota por un cambio en el 2018 No solo a la violencia organizada, también aquí en la ciudad En favor de Claudia Sheinbaum Que le da la vuelta por completo En su vocación de científica Una gran prioridad al tema de la educación Con el avance de los preparatorios con la construcción De dos nuevas universidades para abrir oportunidades Para todos los jóvenes que quieran seguir estudiando Y también una gran innovación al establecer la beca para todos los niños y niñas de esta ciudad Más de un millón Propuesta que, como dice ella, ahora sueña que se convierta en realidad Para todos los niños y niñas de nuestro país También mostró una gran innovación en materia de transporte público Que es un aspecto tan importante para todos los que vivimos en esta gran ciudad Como el carro de cruz, el carro de cruz elevado La conectividad, que es la ciudad con mejor conectividad en todo el mundo Es la ciudad el principal receptor, un receptor de inversión extranjera directa Y sobre todo, de lo más relevante que se logró Fue recuperar la seguridad No solo los niveles que se perdieron con la acera Sino convertir a la ciudad en uno de los referentes más segurosos de todo el país Y con estos resultados También vimos un gobierno ejemplar en esta palabra Con Clara Brugada Que también, con honestidad, con el combate a la corrupción Logró cambiarle la cara a una delegación que se veía muy difícil Y Clara reinventó el espacio público El concepto de las utopías Nos demostró que una utopía puede hacerse realidad Si seguimos persiguiendo ese sueño todos los días Clara hizo kilómetros de senderos seguros Regresando la seguridad y la tranquilidad a muchas mujeres Y esta palabra también se convirtió en una de las alcaldías con mejores niveles de seguridad Todo eso, esa honestidad y esos resultados Queremos ahora que se trasladen a toda la ciudad Quiero decirte, Clara, que tienes todo el apoyo de nuestro partido Para salir adelante Este es un equipo extraordinario Y estoy seguro que vamos a convencer a todos y todas los capitalinos De que nuestra ciudad vaya a seguir por la ruta de la transformación De que nuestra ciudad sea la firma como el corazón de la cuarta transformación Porque ya lo dejo aquí muy bien claro De aquí surge el ejemplo de gobierno de nuestro presidente Demostrando que sí se podía gobernar diferente Que sí se podía tener un gobierno honesto a ustedes Que pusieran por delante siempre a los que más los necesitan Aquí salió también, como dice nuestro presidente De su cabecita, pero también de su corazón La pensión de los alumnos mayores Que hoy ha cambiado la vida a más de 12 millones en todo el país Tenemos que reafirmar esa voluntad de nuestra ciudad de México Para seguir siendo el referente de la cuarta transformación Y para que desde aquí también se contribuya con más de 13 millones de votos Por lo menos para que Clara Bechero sea la primera presidenta de México Muchas felicidades a este equipo Cuentan con su partido Para lograr la historia del 2024 En la vuelta y felicidades Gracias por ver o lo que dice Gracias por ver o no ¡Aplausos! 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 ¿Qué está del gobierno? Gracias.